...que sigue este Gustavo programa. Bueno, las nuevas medidas del sector del transporte a partir de la situación que presenta la provincia. Primero, suspender a partir de hoy lunes las transportaciones por ferrocarriles que lanzaban a Bayamo con Manzanillo y con Río Cauto. Tren que movía muchas personas, unos por necesidad, otros por otras gestiones. Pero repito, a partir de hoy queda oficialmente se paraliza el transporte, el ferrocarril. Activar el cierre de las terminales a partir de la última salida, que por la indicación es a las 6 de la tarde. Estaremos evaluando hoy con el hospital por la cantidad de trabajadores que salen en ese horario, pero ese es el horario. A partir de ahí se cancela la transportación de ómnibus en la provincia. Suspender el servicio intermunicipal de los municipios de la costa. Estoy hablando de Pilón, Niquero, Mediaron y Campechuela hasta Bayamo. No hay necesidad en este minuto de hacer ese movimiento. Repito, eso no se va a desarrollar. Manteniendo una sola salida desde esos territorios hasta Manzanillo y de forma escalonada. Preferentemente para los trabajadores. Fundamentalmente el sector de salud a los cuales se le dará prioridad. Ese es el objetivo. Limitar a dos las salidas diarias en la mañana y en la tarde hasta Bayamo. Desde los municipios de Boyarriba, Río Cautos, Yari, Manzanillo. Hacia Bayamo. Son muchos los trabajadores de estos territorios que trabajan en Bayamo. Por eso reitero, dos salidas, pero con la prioridad para los compañeros preferentemente de salud. En el caso de los municipios de Iguanica, Autocripto. Reducir al 50% la salida prevista. Son muchos los trabajadores de esos dos municipios que trabajan, que laboran en la ciudad de Bayamo. Y repito, por eso esta decisión. Reducir el servicio urbano en la ciudad de Manzanillo a tres horarios. Los horarios picos los explicamos. Desde las 6 y hasta las 8 y 30 de la mañana. 11 y 30 y hasta las 2 de la tarde. Y desde las 4 y hasta las 6 de la tarde. En esos tres horarios, únicamente van a circular las dianas en Bayamo y en Manzanillo para el servicio urbano. En el caso de las transportaciones por ómnibus, se limita al 50% la capacidad de pie. Es decir, ese servicio por ómnibus o el mínimo del servicio intermunicipal que queda es al 50% la capacidad de pie. Limitar la atención a la población a tres frecuencias semanales. A dos frecuencias semanales, disculpe. Los lunes y los jueves. Entonces, esto responde fundamentalmente a la necesidad de viajar a otras provincias con personas por turno médico, con familiares o que se quedaron acá cuando se dictó la medida. Ajustar el funcionamiento del puesto mando de la Dirección Provincial de Transporte para la entrega de los autorizos de viajes a otras provincias. Es decir, en fase autóctona, por supuesto de carácter excepcional, todos los días a partir de las 4 de la tarde. Suspender todo tipo de transportación de pasajeros para las provincias que se encuentran en fase de transmisión autóctona. Eso implica fundamentalmente ahora Holguín, Santiago, Guantánamo, bueno, prácticamente toda la provincia del país. Cuando se autoriza es excepcionalmente, repito, con un documento del subgrupo de transporte. Mantener el funcionamiento de los inspectores populares de transporte en todos los municipios, pero desde las 6 y hasta la 1 de la tarde. Es decir, en vez de 2, un turno de trabajo. Nos afectamos a trabajadores. Hay gente que se mueve hasta ese horario, pero hasta la 1 de la tarde. A partir de la 1 no hay inspectores en los puntos y paradas de la provincia. Se organizará la transportación en función de los estudiantes universitarios, los de conjunto con la dirección de la sede universitaria, la recogida de los municipios los lunes a partir de las 5 de la mañana y su desconcentración los viernes a partir de la 1 de la tarde, previa organización entre la universidad y nosotros a partir, por supuesto, de la disponibilidad de combustible. Y en caso del transporte no estatal, quedará organizado de la siguiente manera. Si los autos, camiones y camionetas con licencia de operación de transporte, en la zona del Guacanayabo solo podrán prestar servicios desde Pilón, Niquero, Meyalón y Campechuela. Y en el caso de Yara hasta Manzanillo. Los de la zona del Cauto podrán prestar servicios desde Río Cauto, Cauto, Crito, Iguaní, Guise y Bartolomé Mazó hasta la terminal número de Bayamo. Y en el caso de Yara, que si tiene en las dos frecuencias, tiene salidas hasta Manzanillo y hasta Bayamo. Esas yunel son de forma general las medidas del sector del transporte. El resto son propias de la entidad que también se ponen en vigor. En el caso de la transportación de los estudiantes, Leonardo, ¿qué pudiera explicarle a los televidentes? A ver, la transportación de los estudiantes tiene como objetivo eso, precisamente, garantizar su movilidad porque es fuerte en esos días. Los lunes y los viernes lo estamos organizando para hacerlo de esa manera, repito, a partir de la disponibilidad de combustible, pero va a ser la prioridad. Y con la sede universitaria nos pondremos de acuerdo en los horarios, repito, en el cómo hacerlo, pero es lo que tenemos ideado hacer, repito, los lunes y los viernes. Gracias a una pregunta, Leonardo, porque además ayer también varias personas me enviaron mensajes preguntando, yo no tenía la respuesta. ¿Cómo queda, digamos, el horario de los coches en las ciudades de Bayamo y Manzanillo? Los coches en las ciudades de Bayamo y Manzanillo y en el resto de los municipios de Granma se suscriben a estas propias medidas y se mantienen hasta las 6 de la tarde con la capacidad del coche. En lo adelante la vida nos dirá si tenemos que tomar otras medidas de mayor rigor. Pero se mantienen hasta las 6 de la tarde. Gracias, Leonardo, por toda esta explicación. Acabamos de actualizarnos de las medidas referidas a los sectores de educación y transporte. Yo les propongo hacer una pausa en el diálogo. Al regreso estaremos conversando con Yania Colombié, la directora de trabajo en la provincia de Granma. Hoy se está exigiendo en algunas entidades, sobre todo potenciar el teletrabajo y el trabajo a distancia. Una pausa y al regreso tenemos más.